Bueno, muy bien, 11.53 de la noche, el congresista Chejade quiere regresar al tema de la bicameralidad, pero yo quiero regresar, está bien, vamos a regresar a los temas, pero antes permítame, es muy divertido lo que le acaba de preguntar Fernando Armas, usted sabe que es un... ¿El cómico? Sí, un talentoso imitador. Sin duda. Le ha preguntado en Facebook si... ¿Usted le molesta que lo imite? No, para nada. Yo tengo una correa bastante ancha, no tengo ningún problema de ninguna imitación. Además me ha reído de las imitaciones que han hecho, ¿no? Ah, ya, o sea, no es que se pica. No, para nada. Ya, bueno, entonces Fernando tiene... Bueno, qué licencia, ellos imitan. Me la hizo, me parece Jorge Benaví, Carlos Álvarez, muy gracioso. Claro. ¿Cómo le dice? Se jode, ¿no? Joder. Juega con el apellido, juega con el apellido, se pasa. No, pero yo tengo que reconocer que los imitadores son geniales a la hora de... Pero fíjate que Jorge Benaví fue a mi oficina, por ejemplo, ¿ah? ¿Fue a su oficina? Hace unos meses, yo lo recibí. ¿Y qué le dijo? Un poco para pedirme disculpas. Le dije que no tenía por qué disculparse, que era parte de su trabajo y que estábamos en democracia y que él podía, con todo respeto, obviamente, cuando las bromas sean con respeto, imitarme, que no tiene ningún problema, ¿no? Sí, pues, obviamente. Entonces, ¿su hermano sigue procesado, no? No, está investigado, ¿no? Es una investigación que, bueno, yo no quiero opinar porque no quiero intervenir en las investigaciones del Ministerio Público, pero en todo caso ese es un tema que para mí es moneda de ayer, ¿no? Es página pasada. Claro, pero todavía está investigado, ¿no? Está investigando, se está investigando los hechos y el Ministerio Público cumple con sus funciones. Los hermanos están empezando a ser protagonistas, ¿no? Mire, Alexis, Alexis tiene ramas por todo lado, ¿no? Con los hospitales, con esta empresa que según él había transferido sus acciones y no lo ha hecho, con la pesca. ¿Qué le parece el hermano de Alexis? Usted ha sido procurador anticorrupción, ¿no? Fíjese, habría que, primero ellos, él lo que tengo entendido es que va a pasar a la Comisión de Fiscalización y está citado el día 7 de septiembre, 7, 8 de septiembre. Entonces, hay que, primero, analizar sus argumentos de descargo y lo que dictamina la Comisión de Fiscalización. Pero hay dos teorías, ¿no? Si él renunció a, como decir, accionista y a la gerencia o a relaciones públicas, antes del 28 de julio, el tema está zanjado. Pero no está en los registros públicos. Pero si él no renunció, entonces sí, ahí habría una incompatibilidad. Si él no renunció después del 28 de julio del 2011, sí habría una incompatibilidad. En todo caso... Pero además, doctor Chejaé, no está ni en los registros públicos, si papelito manda. No lo he visto, te soy sincero, el caso no lo he analizado más que por la prensa y el otro día que hubo un debate en el Congreso. En todo caso, hay que dejar a los estamentos constitucionales del Congreso de la República, que es la Comisión de Fiscalización, que escuche los argumentos de descargo que investiguen y que luego sancionen o archiven, dependiendo del caso. Pero un poco desagradable, ¿no? Que uno de los candidatos que puso como bandera la lucha contra la corrupción... Pero el presidente de la República está luchando contra la corrupción, se están tomando una serie de medidas... Pero a su Armando le encanta hacer negocios con el Estado. Bueno, yo prefiero abstenerme de cualquier respuesta hasta que no escuche los argumentos de descargo en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Muy bien. Creo que lo que sí, imagino que tiene una opinión franca y directa sobre lo que había dicho Viteri. Viteri, ha dicho como procurador, lo ha acusado de traición a la patria a Cubas. ¿Qué le parece este bochornoso...? Yo quiero analizar lo siguiente, ¿no? Sin dar un juicio valorativo, ¿no? Demasiado contundente. Pero sí me parece un léxico demasiado impropio para un procurador, un funcionario público, a hablar, como ha hablado hoy día el procurador Viteri, que nos han agarrado con los pantalones abajo, algo así creo que dijo, y que hay traición a la patria. Yo creo que debemos calmarnos, debemos serenarnos. Y creo que, en todo caso, los procuradores debieron ponerse de acuerdo, ¿no? Ha dicho que él no iba a bajarse los pantalones. Sí, es un léxico bastante impropio, bastante coprolálico para un funcionario procurador de la República que defiende los intereses del Estado, ¿no? Y debemos ponerse de acuerdo, finalmente. Debemos ponerse de acuerdo. Claro. En todo caso, él ya renunció y, bueno, hay que aplaudir esa medida, ¿no? ¿Usted es caviar? No, yo no soy caviar, soy un nacionalista, ¿no? ¿Y cuál es su definición de caviar? Dícese, como dice la Real Academia Española, de la gente que en algún momento militó por la izquierda, ya sea socialista o radical, o incluso por los partidos comunistas más extremos, y que luego han ido transformándose con el tiempo hasta llegar a ser personas que están dentro de la burocracia nacional, o que visten bien o que ostentan grandes cargos o que, de alguna manera, tienen un poder económico importante, digamos, ¿no? Más o menos esa es la definición, ¿no? Ya. O sea, ideológicamente de izquierda, pero que, de alguna manera, están en los grandes eventos, en las grandes casas y mansiones, ¿no? Esa es la idea primigenia que se tiene, ¿no? Ya, ya. ¿Y cuál es su definición? Ya, nunca milité en ningún partido marxista, ni maoísta, ni leninista, ¿no? ¿Usted qué ideología tiene? Yo soy nacionalista, yo soy una persona que cree en la identidad nacional, que cree en el pueblo peruano, en su historia, en sus raíces, y tenemos mucha afinidad con el presidente Ollanta, no solamente una afinidad jurídica, ¿no? A mí me da miedo la palabra nacionalista. Han habido abogados, personas cercanas al presidente Ollanta, que hasta ahora son amigos de él, pero que no militaron con él necesariamente, ¿no? En el caso sucedió una cosa distinta, ¿no? Por una afinidad también ideológica, ¿no? Sí. Pero pasemos a la bicameralidad. Hay una pregunta. Pasemos, han visto, pero lo he toreado, ¿no? Claro, muy bien. Yo no soy saco largo. Bueno, a ver. Te tienen que gritar. Yo soy saco largo. En el Congreso deberían decir cada uno, ¿no? ¿Quién es quién? Somos saco largo. Bueno, le están preguntando por qué dudar de Alexis y, por ejemplo, no dudar en el pasado de los hermanos de Fujimori. Porque ahí los lapidaron a todos. ¿Por qué no lapidar hoy día a Alexis? Como te repito, milagros. Usted lapidó, de hecho, a los hermanos de Fujimori de inmediato. En la investigación, sí, porque cuando yo entré a la Procuraduría, ellos ya se habían fugado del país, habían resoluciones judiciales en contra de coprocesados y estaban los hechos mucho más claros y más definidos. Pero Alexis... En este caso es un tema que recién se está investigando, que no se investigó, lamentablemente, no tengo entendido por qué, en la Comisión de Fiscalización pasada y que recién en la nueva Comisión de Fiscalización se va a investigar. Entonces, hay que escuchar a las partes, hay que escuchar, hay que ver los documentos y, según eso, tener una opinión propia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿usted cree? Le están preguntando en el Twitter, y tengo que ir a la pausa para cerrar el programa, pero, por favor, tiene que volver para hablar de la bicameralidad. Sí, por favor. Hemos hablado. Pero falta esa pregunta. Falta la pregunta que le he hecho. Sí, esa la voy a hacer de todas maneras. Pero, le preguntan en Twitter, ¿usted cree que Nadine Heredia puede ser una buena candidata presidencial? Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? ¿Le gustaría verlo? No sé, es una decisión de ella, de nadie más que ella. Pero, ¿a usted le gustaría? Yo sí no estoy de acuerdo con la ley. Yo siempre lo he dicho, lo dije el año pasado. Esa ley que prohíbe que las esposas de los presidentes no puedan postular a la presidencia de la República, ¿no? Tanto es así que esa ley, fue con nombre propio, esa ley la dio Alberto Fujimori para que su esposa, Susana Iguchi, no pudiera postular en el año 95. Y, lamentablemente, no fue derogada en su debido oportunidad. Yo no quiero causar rebueno. Es una opinión personal. ¿No es cierto? Eso no quiere decir que sea una opinión de la bancada. Yo creo que esa ley no está bien. Yo creo que cada peruano tiene derecho de querer participar. Incluso es inconstitucional porque viola el derecho de la igualdad de todas las personas a poder postular cargos públicos, ¿no es cierto? Pero, bueno, en fin. Ahora, si ella postula o no postula, y ese es un tema de ella. ¿A usted le gustaría que postule? No sé, yo en estos momentos estoy dedicado a trabajar en el Congreso. ¿Está curado, no? Yo estoy curado de salud. Sí, lo veo, así como curado. Yo estoy curado de salud. ¿Está traumado? No, tampoco, tampoco. Traumado, no estoy tranquilo. ¿Va a volver a postular en el 2016 o ya le va a hacer caso a Úrsula y se va a dedicar al derecho? Voy a consultar con Úrsula. Voy a consultar con Úrsula. En el 2016 va a postular a Úrsula. Me gustaría, no, me gustaría de alguna manera servir a mi país, si no es desde el Congreso de la República, desde alguna otra trinchera, desde la vida privada, desde algún comentario político, en fin. Porque tengo raíces políticas, pero lo que sí te aseguro, no voy a postular a la presencia de la República, ¿no? Una pregunta que me hiciste desde el año pasado. Dicen que por eso, pues, lo maletearon, ¿o no? No sé. Yo le pregunté y usted dijo que sí. No, no dije que sí. No, dijo que le gustaría. Dije que a cualquier político le gustaría. Dijo que sería hipócrita. Dijo que cualquier político que no acepte. Yo me acuerdo que le pregunté. Pero no te dije específicamente que iba a postular. No, ahora ya no puede. No, ya, ahora no, ya nadie votaría por usted. De todas maneras. Terrible, tía. Pero, no digo. Bueno, me voy a la pausa, pero bien chiquito, pero recontra chiquito. ¿Usted, Felipe, Marcial Marciano, usted acepta sí o no el indulto de Alberto Fujimori? Si las condiciones se dan, si los requisitos que estipula la ley del derecho humanitario se dieran, yo como un ser humano no me opondría. Porque ninguna persona, no solamente Alberto Fujimori, ninguna persona puede morir en la cárcel. Pero sí te digo una cosa. Este es un tema que le compete exclusivamente y excluyentemente al presidente de la República y a nadie más. La gracia del indulto es porque está el presidente, no de Omar Chejada y de otro congresista. Pero si a mí me haces una pregunta personal como ser humano, yo no me opondría. O sea, si hoy día usted fuera presidente, ¿le daría el indulto a Fujimori? Si es que él tuviera un cáncer terminal. O tuviera... No, en las condiciones que está ahora, que está... Es que no conozco las condiciones. Cuando está deprimido, ha bajado 20 kilos. Había que licitarlo. Pero como un ser humano, yo no puedo vivir de odios ni de venganzas. Hay que tender puentes con todas las personas. Y cuando hay un tema humano de por medio, yo creo que tienen que prevalecer la razón, los sentimientos. Pero no solamente para el Alberto Fujimori. Sino para cualquier interno. Sino para cualquier ciudadano de la República, desde el más bajo hasta el más alto. Yo creo que la ley es para todos. Pero tendría que acreditarse su estado de salud. No solamente que tenga una enfermedad terminal, un cáncer. Sino un estado, digamos, tan grave que pueda perder la vida. Muy bien. Me voy a la pausa. Pero sí o no, solo sí o no. Roberto Bonet le está preguntando. Usted no quiere hablar de Alexis porque le tiene miedo a Ollanta, ¿no? No, sino que yo como abogado me gusta, antes que nada, mirar los documentos, las pruebas de descargo y descargo. Y según eso, tener un juicio valorativo de opinar. Pero sí o no, ¿le tiene miedo a Ollanta? ¿Sí o no? No, Ollanta es mi amigo, ¿no? Muy bien. Sí o no. Y es un gran presidente, además. Muy bien, no le tiene miedo, es un gran presidente. Le tengo respeto, eso sí, como presidente de la República y como persona, ¿no? Es un líder. Tiene que hablar bien, si no lo va a votar de la bancada. Jamás. Bueno, me voy una pausa. Hay quienes dicen que jamás y miren dónde terminaron. Bueno, me voy una pausa y regreso con el cierre del programa. Estamos conversando con Omar Chezano.